Vení por la aproximación y hice una montaña de luces de emociones. Y fue una final 8-8, así que fue por disparo. Siempre pienso eso de que yo ganaría si estuviese ahí. Así que tenés que participar. No lo podía creer, muchas ganas de venir a participar. Hacía mucho que no tenía ese tipo de felicidad, entonces dije, bueno, tengo que venir y tengo que jugar. Yo no me anoté, me anotó mi pareja, entonces ocho jalones, pero yo no me anoté, ¿qué es esto? Sí, lo veo, lo veo siempre, respondo a las preguntas, pero jamás me anotó. Bueno, y acá estamos. Estoy muerta de nervios y súper ansiosa. Cuando me llamaron, primero no pensé que era cierto, le digo, bueno, esto es una estafa. Pues me anoté principalmente porque me gusta el programa, desde hace unos dos años más o menos que lo estoy viendo. ¿Cómo me preparé? Nada, salí. Tratando de notar la hora y la expectativa muy arriba. Soy nerd, así que me viene bien este tipo de juegos. La noche casi ni dormí, pero bueno, acá estamos, poniendo el cuerpo a la situación. Miedo le tengo a todos los escalones. Me gustaría llegar por lo menos a intérpretes, más o menos por la mitad. Pasa que yo soy música y bueno, siento que ahí me tengo un poquito de fe. Me considero un chabón con mucha memoria. Me gusta mucho la opción de las canciones. Me tengo fe en los de la RAE. Le tengo mucho miedo al escalón de los deportes. ¿Expectativas? Uy, bueno. Soy una persona de por sí pesimista. Me tengo fe, pero hasta ahí. Esperemos que no quedamos en el primer escalón porque si no los pacientes me van a decir, no se van a quedar a tener más conmigo. Quiero decirle a mis nietos que un día estuve en la tele disfrutando de un programa de televisión que por otra parte me encanta mirar. Y nada, estoy acá, estoy por mi familia, por mi mujer, mis hijas, mi nieto y creo que puedo llegar. Algo que espero que pase, además de ganar, es que no me caiga con los tacos. Lo de hoy es igual que el otro día. Tengo los mismos nervios, las mismas ganas de jugar, las mismas ganas de ganar y a poner todo. De envuelta. A ver. ¿Qué año pusiste, Daniel? 1994. ¿Qué año pusiste, Natalia? 1999. 1999. Resulta entonces que Daniel dijo Carmen Barbieri. Natalia dijo Jimena Monteverde. Pero antes de charlarlo, ella dijo, bueno, bueno, Carmen Barbieri. Y él volvió a firmar Carmen Barbieri. Ahora se definen los millones. Con Carmen Barbieri, en la voz de ella la respuesta. Hay una correcta. Bueno, bueno, hay una correcta. Hace que sí, está contento, Daniel. 1994 tiene. 1999. Natalia, serán dos millones, serán cuatro millones. Digo el año. El año que se estrenó. 1994. ¡Daniel, dos millones de pesos! Muy bien. ¡Daniel! ¡Bravo! Gracias. Sí, sí, por favor. ¡Daniel, el arquitecto! ¡Daniel! ¿Estás bien? Ahí las gafas, las gafas, los lentes. Acá, Daniel, ganador. ¿Volvés por cuatro millones? Sí. ¡Vuelve entonces! ¡Bravísimo! Te felicito, amor. Yo sabía que podías. Aunque en realidad, en casa, a veces yo contesto más que vos. Pero bueno, ahora, por los cuatro millones. Te amo. Bienvenidos a los ocho escalones. Daniel va por los cuatro millones. Y ahí le decía, su pareja, yo contesto más que vos, pero vino él, va por cuatro millones. También está Paulina, que aplaudía a Chocha Paulina. Y está Cecilia, y está Giraldo, y está Pedro, y está Lucila, y está Matías, y está Selene, Ariel, Liliana. Ah, son un montón. Son un montón. Dos no llegan al ocho. Dos no llegan al ocho. Daniel sube, y va a haber una pregunta, pero fuerte el aplauso para Barbie Simons. Señoras, señores, en los ocho escalones, el honor, el placer, el periodista deportivo, el comentarista Enrique Macaya Márquez. Ingrid Grunke. Jimena Monteverde. Jimena Monteverde. Y nuestro invitado, actor, cantante, bailarín, tan artista, tan artista. Hace más de 30 años, especialmente en teatro, lo pudimos ver, como por ejemplo en Cabaret, en Priscila, la reina del desierto, el hombre elefante, casi normales, entre muchas. Entre muchas otras, señoras, señores, también, también por estar en la serie Nada, con Luis Brandoni y Robert De Niro, en Selencai por Disney, y en teatro se lo puede ver en Tijeras Salvaje, junto a Andrea Politi y Diego Reinhold en el multiteatro. Bueno, Alejandro Páquer. Hola, amigo. Gracias, ¿eh? Debuto hoy con ustedes. Es la primera vez que vengo. Placer. Gracias, ¿eh? Gracias por invitar. Un honor, el gran Páquer. En la final, y ahora, y ahora, dos. Bueno, primero uno, claro, pregunta de aproximación. Y alguien se va del juego, no llega a pisar el ocho. Daniel está esperando siete para ir por los cuatro millones y... La pregunta es... No me escribes. Gracias. Bueno. ¿Lo tenés, Ariel? Perfecto. Sí. La pregunta... Según el portal oficial del Estado y por la ley de voto joven, ¿a partir de cuántos años de edad se puede votar en las elecciones nacionales en nuestro país? Según el portal oficial del Estado y por la ley de voto joven, ¿a partir de cuántos años de edad se puede votar en las elecciones nacionales en nuestro país? La ley 26.774 de ciudadanía argentina. Dice, a partir de la edad que se puede elegir a las autoridades nacionales que gobiernan este país, ¿lo tienen? Sí. Ten vuelta. A ver. ¿Qué edad pusiste, Liliana? 16. ¿Ariel? 17. ¿Selene? 16. ¿Matías? 16. ¿Lucila? 16. ¿Pedro? 16. ¿Giraldo? 16. ¿Cecilia? 16. ¿Paulina? 16. Señoras, señores, con 17 se va Ariel, no llega a pisar el 8. Muchísimas gracias. Lo aplaude el jurado y así. Entonces se saluda con ellas, con Liliana, con Selene. Ahora borran y la pregunta es... Un número que es requerido para diversos trámites. Bueno, por ejemplo, según el gobierno de Salta, estoy dando una fuente a la que sea justa, pero cada uno lo debe tener ahí. La pregunta es, ¿cuántas cifras tiene el número? Sin contar los cuatro dígitos que se encuentran por debajo, un número que se encuentra en el frente de la credencial DNI, debajo de la fecha de vencimiento. En los viejos documentos se encuentra el dorso entre la foto y la firma del ministro del interior. La pregunta es, ¿cuántas cifras tiene el número de trámite? El número de trámite del DNI actual. Hay un número de trámite. ¿Cuántos dígitos, cuántas cifras tiene el número de trámite? Está pensando Selene en el número de trámite. De golpe, uno piensa que lo tiene todo, pero te piden el número de trámite del DNI. Y ahí está, en la credencial. En los viejos documentos se encuentra el dorso entre la foto y la firma del ministro del interior. ¿Lo tienen? No. Ahora sí. Me dice Lucila. ¿Duje sí? Sí. Bueno, de envuelta. A ver. ¿Cuánto pusiste, Liliana? Once. ¿Cuánto pusiste, Selene? Doce. ¿Cuánto pusiste, Matías? Seis. ¿Cuánto pusiste, Lucila? Once. ¿Cuánto pusiste, Pedro? Seis. ¿Cuánto pusiste, Giraldo? Once. ¿Cecilia? Quince. ¿Paulina? Once. Tengo para decirles que sube Liliana, sube Selene, sube Lucila, sube Giraldo, sube Cecilia, sube Paulina al escalón claro. El número es once y Matías puso seis. ¿Y hasta once cuántos hay? Cinco. Cinco. ¿Y Pedro puso dieciséis? ¿Y se pasó cuánto? Cinco. Entonces borran y vuelven a escribir. La pregunta para ustedes, para llegar al escalón ocho, para arrancar este juego y por los millones, Daniel va por cuatro millones, le falta un acompañante en ese escalón para que se desarrolle. La pregunta es, según el gobierno argentino, además del cero, ¿cuál es el código de área que hay que anteponer a un número telefónico de la ciudad de La Plata? La pregunta es, según el gobierno argentino, ¿cuál es el código de área que hay que anteponer a un número telefónico de la ciudad de La Plata? La pregunta es, ¿cuál es el código de área que hay que anteponer a un número telefónico de la ciudad de La Plata? Además del cero, se pone cero y hay un código de área que pertenece a La Plata, a la ciudad de La Plata. Entiendo. ¿Lo tiene ahí, Matías? Sí, vamos a decir que sí. Es por aproximación. Me tiré. Si no conocen el dato... Me la jugué. Bueno, den vuelta. Somos dos. A ver. ¿Cuánto pusiste, Matías? 50. 50. ¿Cuánto pusiste, Pedro? 3'14. Es 2'21. Quedaste más cerca, Pedro Cabrera. Sube al escalón 8. Lo despedimos, Matías Pérez. Trataron de aproximar. No llega a pisar el 8 y ahora sí. Excelente, Pedro. Y ahora sí, ¿quién va a empezar verdadero o falso? Enrique Macaya Márquez, Barbie Simons, Jimena Monteverde, Ingrid Grud, que es nuestro invitado. El señor Alejandro Packer. ¿Quién comienza? ¿Pedro? Bueno, la pregunta. Pedro, decime, se denomina All Inclusive al servicio hotelero que en su tarifa incluye refrigerios y comidas durante las 24 horas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, correcto. ¿Verdadero? Claro, cuando uno quiere ir de viaje y a vacacionar, te ponen una pulserita y tenés acceso a todo. No usás plata, no llevas nada, te tomás todo, entras a la piscina, en el spa, todo lo que vos quieras. All Inclusive. ¿Verdadero? Giraldo. En la baraja española, el naipe con la figura del rey tiene escrito el número 10. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Incorrecto, falso. Falso. El número 2. Ah, se apuró. Se apuró. Sí, sí, lo sabe. Seguramente los nervios acá, Cecilia. ¿Los meniscos son cartílagos que favorecen la movilidad y estabilidad de la rodilla? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Paulina, ¿cuántos años? 42. ¿Una idea tuya, anotarte acá? Sí, por supuesto. ¿Y en dónde vivís? En Córdoba, capital. Ah, vivís en Córdoba. Sí, sí, sí. ¿Y con los millones qué harías? Tengo que invertir en seguridad en mi casa, poner rejas adelante, atrás. La inseguridad está arrasando con todo en Córdoba, capital. En las sierras y eso no hay problema. Pero en capital la inseguridad está bravísima. Igual tenés cara de estar chocha, Paulina. Estoy feliz. Primero porque te sigo en la radio. Un montón de veces me ha gustado y he compartido muchas definiciones que has hecho de la realidad y que has podido expresar cosas que yo sentía. Todavía no creo que estoy acá. Quiero participar, me encaes vos muy bien. Bueno, conocer a todos los demás. También vivimos una experiencia re linda con los chicos. No sé, ya hablamos un montón. ¡Ay, pero sos re buena onda, Paulina! Pero sos un señalador de esos que se ponen el libro y dicen cosas lindas. Bueno, por supuesto que quiero ganar, pero ya todo es lindo, digamos. Vine exclusivamente para esto y lo quiero disfrutar. Y lo estoy disfrutando desde el minuto uno hasta todo lo que dura. Paulina, mucha suerte. La pregunta. Paulina. El agua ras es un líquido inflamable que suele utilizarse como diluyente de pinturas o barnices. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. Sí, correcto. Verdadero. Contesta. Bien. Daniel, Los Cafres es un grupo musical de reggae argentino. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. La pregunta para Liliana. Liliana, ¿se denomina drive a uno de los golpes básicos del tenis profesional? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. La pregunta para Selene. Selene, el reiki es un tipo de medicina alternativa japonesa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Verdadero. La pregunta para Lucila. Lucila, Carapachay es una localidad del norte de Gran Buenos Aires. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, verdadero. Verdadero. Pedro, la canción que dice... Quisiera hacer un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. ¿Fue popularizada por Enrique Iglesias? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Sí, correcto. Falso. ¡Bien! Juan Luis Guerra, el maestro Juan Luis Guerra. Qué temazo, ¿no? Para chapar. La pregunta ahora para Giraldo. Giraldo, el expresidente Carlos Menem era oriundo de la localidad riojana de Anillaco. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, correcto, correcto. Verdadero. La pregunta ahora para Cecilia. Cecilia, Condorito es el protagonista de una historieta cómica. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, correcto, verdadero. Paulina, Paulina. Además de ser un reconocido actor, el argentino Diego Peretti es médico psiquiatra. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, correcto, correcto. ¿Verdadero? Daniel, el futbolista Sergio Chiquito Romero debutó en el arco de Boca Juniors durante un amistoso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. La pregunta ahora para Liliana. Liliana, la savia es un fluido transportado por los vasos interiores de las plantas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. La pregunta ahora para Selene, que espera con las manos en los bolsillos. Las puedo sacar, si quiero. Selene, no, 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 está bien, está bien. ¿De nervios bien? Más o menos. ¿Del 1 al 10 cuánto? 8. Ah, mal. Antes estaba en 3.000, así que bajé un poquito. Selene, la pregunta para vos. La ley de divorcio vincular fue promulgada en nuestro país durante la presidencia de Raúl Alfonsín. ¿Verdadero o falso? Divorcio vincular. La ley de divorcio vincular fue promulgada en nuestro país durante la presidencia de Raúl Alfonsín. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En 1987, correcto, correcto. Lucila, el Ñandú es un ave que vive exclusivamente en el continente africano. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Un solo error lo deja Giraldo en este escalón que hace doble emoticón con las manos. No sé lo que, y suben Liliana, Selene, Lucila, Pedro, Cecilia, Paulina y Daniel. Cuatro millones de pesos. En el escalón 7, ciencia y tecnología. Entre ustedes alguien tiene los millones. Con un chupetín también se saca los nervios. Selene. Con lo que se puede. ¿Quién va a empezar acá? Me empiezo a volver. Selene, Liliana también levantó. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Segura? Por favor. Bueno, arranco yo. Selene, sí. Sí. Es de naranja. Es de naranja para que combine con la camisa. ¿En serio? No. La pregunta. La pregunta. Selene, bajo el sistema operativo Windows, ¿cuál es la tecla de función que sirve para actualizar la visualización de los archivos o de páginas web? F5 o F8. F5 y O. Sí, correcto. Contesta bien, Selene. Lucila, ¿cómo se denomina la tecnología que utiliza un líquido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover una máquina o un mecanismo? ¿Tecnología hidropónica o tecnología hidráulica? Tecnología hidráulica. Correcto, correcto. Pedro, ¿cómo se llama el tipo de conexión a internet que utiliza un módem conectado a la línea telefónica? ¿Hook up o dial up? ¿Hook up? Incorrecto, dial up. Dial up. Cecilia, ¿cómo se denomina la unidad física con forma de punto cuadrado o rectangular que utiliza el lenguaje informático para definir a la parte más pequeña de una pantalla? ¿Pixel o frame? Pixel. Sí, correcto, correcto. Paulina, ciencia y tecnología escalón número 7, verde. ¿Cómo se llama la propiedad que tienen ciertos cuerpos de poder deformarse al aplicarles una fuerza y recuperar su forma original al terminar esa fuerza? ¿Elasticidad o maleabilidad? ¿Maleabilidad? Incorrecto, elasticidad. Elasticidad, la maleabilidad es la propiedad de adquirir una deformación mediante una compresión sin romperse. Daniel, vas por 4 millones de pesos decidido total. Acá estoy. La pregunta. ¿Cómo se llama específicamente al tipo de actividad de compra y venta de bienes y servicios por medio de internet? ¿E-checking o e-commerce? E-commerce. Sí, correcto. Contesta bien la pregunta. Entonces, Liliana, ¿cuál de estos videojuegos consiste en buscar y capturar personajes escondidos en ubicaciones del mundo real y luchar con ellos? ¿Resident Evil o Pokémon Go? ¿Resident Evil o Pokémon Go? Pokémon Go. Sí, correcto. Pokémon Go. La pregunta para Selene. ¿Cuál de estos médicos fue un pionero en la investigación bacteriológica y se convirtió en un especialista en epidemias y salud pública en Argentina? ¿Carlos Malbram o René Favaloro? Carlos Malbram o René Favaloro. Carlos Malbram. René Favaloro. Bueno, claro, otro gran, gran médico ese señal al corazón, sí. Correcto, correcto. Lucila, decime, ¿cuál es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo sin tener en cuenta las fuerzas que lo originaron? ¿Hermenéutica o cinemática? ¿Me podés repetir, por favor? ¿Cuál es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo sin tener en cuenta las fuerzas que lo originaron? ¿La hermenéutica o la cinemática? Cinemática. La hermenéutica es un modo de interpretación de textos, correcto. Pedro, decime, ¿cuál de estos científicos investigó durante toda su vida las leyes que rigen el universo? Y antes de morir aseguró que no existe un dios. ¿Nicola Tesla o Stephen Hawking? Stephen Hawking. Sí, correcto, correcto. Decime, Cecilia, ¿cuál de estos productos de tecnología lanzado en 2005 ha sido adoptado especialmente por los fanáticos y coleccionistas de películas y series? ¿Minidisc o disco Blu-ray? ¿Puede ser otra vez? ¿Cuál de estos productos de tecnología lanzado en 2005 ha sido adoptado por los fanáticos y coleccionistas de películas y series? ¿Minidisc o disco Blu-ray? Disco Blu-ray. Sí, correcto. El minidisc salió, salió del mercado sin éxito después de estar unos años. Paulina, ¿qué desafío de simple resolución? Se utiliza en varios sitios web para determinar si está queriendo ingresar una persona o un tipo de robot. ¿Protocolo HTTP o código CAPTCHA? Código CAPTCHA. Sí, correcto. Daniel, decime, ¿cuál de estas denominaciones pertenece a un periodo de la formación temprana del planeta Tierra durante el cual surgió la vida primitiva? ¿Minoico o arcaico? Arcaico. Sí, correcto. Liliana, ¿cómo se llama el recipiente de laboratorio que posee forma cónica, generalmente hecho de vidrio y que puede contener más volumen de líquido que un simple tubo de ensayo? ¿Tamiz o matraz? Matraz. Sí, correcto. Tengo para decirles que suben Liliana, Selene, Lucila, Cecilia y Daniel por 4 millones de pesos. Arriba. Quedó el señor Pedro Cabrera, ilustrador de muebles. Tiene un taller en Morón. Empezó a los 15 años, vive en Moreno. Los millones sería para tener una cabina para ilustrar muebles. La cabina. Claro, lindo lío levanta el polvo. Lindo lío levanta, sí. Le encanta conocer gente. Dice que cuando sube al colectivo habla con todos. Con todo el mundo. Colectivo, tren, donde va. El Sarmiento a full. El Sarmiento, San Martín. Viajé mucho por los dos. Está también Paulina, negocio de joyas de plata. Tiene. En un hipermercado en Córdoba capital. Vive ahí con su perra llamada Chelsea, su hijo Ignacio. Le gusta ir a las sierras a sacar fotos, hacer senderismo, trekking. Los millones sería para, bueno, seguridad, poner rejas en la casa. Ese es el asunto para ella. Decime, Selene. ¿Quién sube? ¿Pedro o Paulina? Paulina, Ido. Lucila. Me encantaría que puedan subir los dos, pero si tengo que elegir uno, elijo a Paulina. Liliana. Paulina. Cecilia. Paulina. Daniel. Paulina. Paulina, sube. Más sensible no puede ser, Paulina. No puede ser más sensible. Cómo recibió cada uno que la nombraba. La condición del juego. Si empatás, necesitas que te suban. En este caso, está arriba ahora en igualdad de condiciones. Paulina que sigue agradeciendo a Cecilia, a todos. Veis, Paulina. ¿Quién va a empezar acá? Fotos del mundo. Escalón 6. Daniel. Daniel. Por 4 millones, Daniel. Levanta una ceja, la otra. Las dos. Las dos. La pregunta. Decime, ¿durante qué evento futbolístico fue tomada esta fotografía? Eliminatorias o Copa América. Eliminatorias. Sí, correcto. Con el gol de Palermo. Se trata de Maradona. Estamos hablando de una fotografía muy vista, pero que puede dar lugar a otro tipo de interpretaciones. Es un festejo. Arrojándose con todo el cuerpo, deslizándose por el piso, por el césped en este caso. En el Monumental. Con el gol de Palermo. Que nos llevó a una Copa del Mundo. Liliana. Sí. Decime, ¿a qué país pertenece esta fotografía? ¿Francia o Italia? Italia. Por ahí andan las góndolas y ese vapor esto que da vueltas. Correcto. La ciudad de Venecia. Selene. ¿Durante el rodaje de qué serie de televisión fue tomada esta fotografía? ¿Poco ortodoxa o Gambito de Dama? Gambito de Dama. Sí, correcto. Con Anya Taylor-Joy. No sé si sabían, pero ella vivió acá seis años en Argentina. Sus papás vivían acá. Nació en Miami, vivió en Inglaterra y hoy la rompe en Hollywood. Y bueno, es una de las actrices más consagradas. ¿Lucila? Sí. ¿Cómo se llama este fruto de origen tropical? ¿Papaya o mango? Papaya. Sí, correcto. Sí, el mango tiene en el medio, es medio parecido, el mango es más chico y la papaya tiene, el mango tiene una especie de callo, de caroso, más fibroso en el medio. Cecilia, ¿quién es este cantante retratado durante un show brindado en Argentina en 2018? ¿Phil Collins o Rod Stewart? Rod Stewart. Sí, en Jeva. Correcto, correcto. Paulina, ¿andás bien? Sí, estoy bien. ¿Sí? Sí, sí. La pregunta. ¿En qué década del siglo XX este hombre creó el objeto que tiene en sus manos? ¿Década del 70 o década del 80? Década del 70, Ido. Erno Rubik, el señor se llama. 1974, correcto, correcto. Daniel. Daniel, ¿en qué capital europea logró aterrizar sin ser detectado este pequeño avión en plena Guerra Fría? ¿Berlín o Moscú? Moscú, Plaza Roja. Correcto, correcto. Contesta, abunda. Daniel, que va por los cuatro millones. Liliana, ¿quién es el artista fotografiado junto a Tini Stoessel en 2022? Cris Martin o Liam Gallagher. Cris Martin. Sí, correcto. Cris Martin. Selene, ¿qué servicio funcionaba antiguamente en este edificio de la ciudad de Buenos Aires? Correos y telégrafos u obras sanitarias. Correos y telégrafos, Dios. Sí, correcto. Contesta bien, Lucila. ¿En qué país fueron fotografiadas estas innovadoras viviendas? ¿Portugal o Países Bajos? Países Bajos. Casas Cubo, en la ciudad de Rotterdam. Correcto. Cecilia. ¿Qué ficción fue galardonada con este premio en 2005? ¿Padre Coraje o 099 Central? Padre Coraje. Sí, correcto. Paulina, ¿cómo es apodado este trabajador de la AFA que posó junto a Lionel Messi y la Copa FIFA? Galíndez o Marito. Marito. Sí, correcto. Galíndez tenía mucho que ver en la época de Maradona porque era prácticamente el masajista oficial y particular de Diego. En este caso estamos hablando de esta época y de esta actualidad. Escalón perfecto. Todas bien. Todas bien. Sin errores. Pregunta de aproximación. Van a tener que contestar la misma pregunta de aproximación. Y se trata de uno de los momentos históricos de los Estados Unidos. Porque el Partido Republicano volvía a gobernar luego de dos periodos consecutivos de Barack Obama. Según el sitio de la BBC, ¿en qué año este presidente resultó electo en los Estados Unidos? Donald Trump, ¿el 8 de noviembre de qué año venció en las elecciones a su rival demócrata Hillary Clinton? ¿En qué año entonces Donald Trump es elegido en los Estados Unidos como presidente? ¿Lo tiene Daniel? Sí, ¿lo tiene Paulina? Sí, ¿Cecilia? Sí, ¿Lucila? Está escribiendo Selene. ¿Y el chupetín? Lo guardé. ¿Cómo se guarda el chupetín? ¿Liliana? Sí, señor. ¡Mucha suerte! ¡Den vuelta! A ver. ¿Qué año pusiste, Liliana? 2016. ¿Qué año pusiste, Selene? 2016. ¿Qué año pusiste, Lucila? 2017. ¿Qué año pusiste, Cecilia? 2018. ¿Qué año pusiste, Paulina? 2018. ¿Qué año pusiste, Daniel? 2016. La respuesta es 2016. Suben Liliana, Selene, Lucila y Daniel por 4 millones de pesos. Ellas borran y vuelven a escribir. La pregunta es... A ellas. Ellas también. Según la agencia de noticias Telam, ¿en qué año tuvo lugar esta famosa reunión donde se acordó una reforma constitucional? se acordó una reforma constitucional. En la imagen los vemos a Carlos Menem y Raúl Alfonsín, ellos que caminaron por los jardines de la residencia de Olivos. Se formalizó ahí, el 14 de noviembre, ¿de qué año? El famoso pacto de Olivos, principal acuerdo institucional alcanzado por los partidos políticos mayoritarios en 30 años de democracia. Ahí estaban, se agarraban las manos los presidentes de distintos partidos políticos y entró en la historia como el pacto de Olivos y permitió sentar las bases para la reforma constitucional de 1994. ¿Lo tienen, Cecilia? No, Paulina, sí. 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 Ay, 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 intérpretes por los millones este lunes, 6 de febrero. Sí, Cecilia, sí. Paulina quiere borrar y volver a escribir. Cecilia borra de nuevo y Paulina también. Ay, ponen un número y después lo descartan. ¿Lo tienen? Ahí voy. Cecilia, sí. Ahora sí. Sí. Ten vuelta. A ver. ¿Qué año pusiste, Cecilia? 1990. ¿Qué año pusiste, Paulina? 1987. El año es 14 de noviembre de 1993. 93. 93. Y la reforma constitucional del 94. Cecilia, más cerca sube. En la misma década estaba unos años antes, pero más rumbeada. Intérpretes, ¿quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Entre ustedes los millones. ¿Alguien tiene dos millones? Cecilia, tu canción. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Decime quién interpreta esto. Cecilia, le gusta a Lucila, lo baila. Sí. Pero bien para bajar un poco la tensión. Cecilia, esto lo está cantando Sebastián Yatra o Maluma. No me importa que el amor te muera. Suena ahí. ¿De qué se trata? Maluma o Sebastián Yatra. Yatra. Sí, correcto. Daniel, intérpretes. Por cuatro millones de pesos va. Ya tiene dos, va por cuatro. Daniel que contestó el 70 o más. ¿Lo dice o se lo guarda? Me lo guardo. Se lo guarda. Cecilia, ¿lo dice? Me lo guardo. Se lo guarda. Lucila, ¿lo dice? Sí, lo digo. 80. ¿Selene? Me lo guardo. Se lo guarda. Ix, somos mayoría, sí. Liliana. Me lo guardo. Se, oh, bueno. Solo Lucila lo dijo. Daniel, tu canción. A Liliana le copó esto. Chasquea los dedos. Sigue el ritmo. Y Daniel, te pregunto. Lo que está sonando, más allá de los nombres, ¿es Maná o Aterciopelados? ¿Es el grupo mexicano o Maná? Sí, correcto. Liliana, ¿algo tenés en tu mano? Ay, sí. Dos fotitos. Ah, fotos son. Parecía una... Pensé que era una curita. No, no, no. Son chiquitas. ¿Fotos carnet? Sí. ¿De quién? Una es mi hija, que no me pudo acompañar porque está trabajando, pero la quería tener presente. Y otra es mi papá, que me está mirando desde el cielo. Tu canción. Escalón número cinco. Escalón número cinco. Suelta tu piedra, se haga diamante tu lágrima entre mis sueños. ¿Quién canta esta canción? Para Carito. Suelta tu piedra, para volar con presencia en primavera. Liliana, ¿esto es Víctor Heredia o León Gieco? ¿Quién canta esta canción? Tres. Piensa en el escalón número cinco, intérpretes. Y por dos millones, Liliana, ¿de quién se trata? En Buenos Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen ni como en la traza de un cuento. León Gieco. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto. Sí, correcto. Selene, tu tema. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar. ¿Quién interpreta esta canción, Selene? Hasta el final, te voy a querer, hasta el final, te voy a querer, hasta el final, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar. ¿Me podés repetir las opciones? Sí, claro. ¿Quién canta es Pablo Alborán o David Guisbal? David Guisbal. Sí, correcto. Lucila, tu canción. Déjame atravesar el viento sin documentos. Sin documentos. Así se llama el tema. Cabecea, lo baila, sigue el ritmo. Lucila, sonríe. Le gusta la música, parece. Canta. Lucila. El único que te mueva era la boca. ¡Qué temazo, eh! 28 años. Lucila, licenciada en Relaciones del Trabajo. Además, maquilladora, además modelo. Además, coach ontológico profesional. Además, vive en Lanús. Además, hace yoga. Y además, y además, no para de moverse. Lucila, decime. No, no, no. Este sin documentos, lo interpreta... Marta Sánchez o Julieta Venegas. Julieta Venegas. Sí, correcto. Cecilia, tu canción. Amor completo. Nuestro invitado, Alejandro Páquer, en el jurado esta noche. En la final. Cecilia, esto lo interpreta. ¿Mol Laferte o Marcela Morelo? ¿Quién está cantando esta canción? ¿Quién interpreta este tema? Yo siento que tú me querís. Como yo te quiero. Acuéstate a mi lado. ¿Las opciones? ¿Mol Laferte o Marcela Morelo? Arrúyame a la frente. Correcto. ¡Mol Laferte! Daniel, tu canción. Tú eres su seguridad. Esto es Alma Fuerte o La Renga. ¿Por venir? Por eso te vi escapando. Ay, Selene, le hubiera gustado que le toque. No, lo decía por él porque yo sé la música que le gusta. ¡Ah! Difícil. Decime, ¿esto es Alma Fuerte o La Renga? Alma Fuerte. La voz de Ricardo Iorio. Correcto. Correcto. Liliana, tu canción. Suena disciplina. Sí. ¿Es Ángela Torres o es Lali Espósito? Lali. La uno. Correcto. Selene, tu canción. Amándote. 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 Y fue así que me dijo. Decime, Selene. Esto es Jaime Ross o Pablo Milanés. Jaime Ross. Sí, correcto. Lucila, si contestás bien, escalón perfecto. Qué presión. Tu tema. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo de la cama. Menta y limón suena, Lucila. Le gusta, sonríe. Lucila. Lucila, decime, ¿esto es Lito Nevia o Roque Narvaja? Le agrego, creo que está bien. Pero, si no está bien, mi papá, me van a matar. Es Roque Narvaja. Sí, correcto. Muy bien. Escalón perfecto. Todas bien. Perfecto. Todas bien. Muy bien. La pregunta ahora de aproximación. Suben cuatro adaptaciones. Después tres y después dos en la final, Enrique Macaya Márquez, Barbie Simons, Ingrid Grudke, Jimena Monteverde. Nuestro invitado, Alejandro Packer. Las preguntas por los millones. Y ahora es... Según el canal oficial de YouTube de este cantante, ¿en qué año grabó este tema? La vida es pura paz. Se llama La Copa de la Vida. Él es Ricky Martin. ¿En qué año lo grabó? Pensando Cecilia. Está bailando Selene. Pensando Lucila. ¿En qué año grabó Ricky Martin esta canción? ¡Luchando por ella! ¡Luchando por ella! ¡Selene! El año en que grabó el cantante esta canción. ¡Arriba va! ¡El mundo está de pie! ¡Sí! ¡Selene! Lucila. ¡Sí! ¡Lo tienen! ¡Mucha suerte! ¡Ten vuelta! A ver. ¿Qué año pusiste, Liliana? ¡1990! ¡Selene! ¡1998! ¡Lucila! ¡1998! ¡Cecilia! ¡1998! ¡Daniel! ¡1997! ¿La respuesta? ¡1998! ¡Daniel se queda en el 5! ¡Sube en Cecilia! ¡Lucila! ¡Selene y Liliana! ¡Las cuatro! ¡Ellas cuatro! ¡En el escalón! ¡Adaptaciones! ¡Una tiene 2 millones de pesos! ¡Liliana que sigue mirando las fotos! ¡Sus fotitos a full! ¡Selene, el chupetín! ¡No sé si anda pegoteado en el bolsillo! ¡Ah, tiene papel! ¡Lucila! Entonces, Chocha, Cecilia Pensante, ¿quién va a empezar acá una gana 2 millones de pesos? ¿Quién arranca? ¡Selene levanta la mano! ¡Realizadora audiovisual! ¡Es bajista y cantante! ¡Sí! ¡Bajita también! ¿Cómo? ¡Bajista y bajista! ¡Sí, dije bajista! ¡Pero bajita también! ¡Ah, bajista! ¡Ah, ah, ah! Los 2 millones de días para arreglar la casa de su mamá, porque tiene muchos años, se mudó en octubre, dice que no tiene ni mesa ni sillas. Sí. Están todos en el piso comiendo cuando invita a alguien. El otro día quisimos jugar un juego de mesa y no había mesa. Bueno, y encima no se puede invitar a cualquiera, hay que tener elongación para eso, ¿por qué? Hay gente que come a veces en el piso, el problema es que en un momento se tiene que ir de la casa. Sí, también. Y que le den las rodillas para, ¿viste? Bajar y subir, ir al baño. ¡Selene! La pregunta para vos. Dale. Decime cuál de estas obras literarias cuya autoría es anónima fue adaptada por Pepe Sibrián en una comedia musical con la música de Ángel Mahler. ¿Las Mil y Unas Noches o La Guerra y la Paz? Las Mil y Unas Noches. Sí, correcto. Las Mil y Unas Noches. Lucila, ¿cómo se llama el libro? Del escritor Gabriel García Márquez. Llevado a la pantalla, grande, por el mexicano Arturo Ripstein. Protagonizado por Salma Hayek. ¿El coronel no tiene quien la escriba o El amor en los tiempos del cólera? El amor en los tiempos del cólera. Incorrecto. El coronel no tiene quien la escriba. Estrenada en 1999. Cecilia, decime cuál de estas películas protagonizadas por Natalie Portman. Es la adaptación de una historieta escrita por el guionista de cómics, Alan Moore. El Cisne Negro o B de Vendetta. El Cisne Negro. Incorrecto. B. B de Vendetta. Claro, el Cisne Negro no se basó en ninguna novela particular, que era la película donde Natalie Portman era bailarina de ballet, ¿se acuerdan? Sí. Liliana, ¿qué obra literaria basada en la guerra civil de Estados Unidos y escrita por Margaret Mitchell fue llevada al cine en 1939, convirtiéndose en un clásico? ¿Casa Blanca o Lo que el viento se llevó? Lo que el viento se llevó. Gracias. ¿Casa Blanca ambientada en la Segunda Guerra Mundial? Sí, correcto, correcto. Selene. ¿Qué película protagonizada por Marlon Brando fue la adaptación de una obra de teatro del dramaturgo Tennessee Williams? ¿Un tranvía llamado Deseo o El zoo de cristal? Un tranvía llamado Deseo. Film de 1951 y de Tennessee Williams. Correcto, correcto. Lucila. ¿Cuál de estas obras, llevada al cine en varias oportunidades, fue escrita por el estadounidense Jack London y es considerada una continuación de su más famosa novela, La llamada de lo salvaje, La peste escarlata o Colmillo blanco? ¿Colmillo blanco? Sí, correcto. Cecilia. ¿Qué novela de Isabel Allende fue llevada a la pantalla grande con las actuaciones de Meryl Streep y Antonio Banderas? ¿De amor y de sombras o La casa de los espíritus? ¿De amor y de sombras? Incorrecto. La casa de los espíritus. Liliana, adaptaciones, escalón 4. Decime que novela, escrita en 1838 por Charles Dickens y publicada originalmente en entregas mensuales, inspiró un exitoso film dirigido en 2005 por Roman Polanski, Ricardo III u Oliver Twist. Oliver Twist. Sí, correcto. Y con dos correctas. Sube Liliana. Y con dos correctas, subes el N. Y con una correcta, sube Lucila. Se queda Cecilia en el escalón 4. Y ahora, entre las 3, está el asunto. ¿Qué asunto? El de los 2 millones de pesos. Una los tiene. Sí o sí, alguien los lleva. ¿Quién va a empezar? Liliana Resnitsky, asistente contable. Contable, que vive en Caballito. Practica canto en un coro. Los millones sería para pagar deudas de la tarjeta de crédito. Y con el resto, ayudar a la hija. Selene, realizadora audiovisual, es bajista y cantante. Vive en Almagro. Y sería para arreglar la casa de su mamá. Para amueblar la mía también, ¿qué? Y amueblar la de ella. Y Lucila, licenciada en Relaciones de Trabajo, 28 años. Bueno, de todo hace. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Como quieran. Liliana. Empiezo. Una sola palabra la respuesta. Y ahí va la definición. A ver. Conjunto de dientes, muelas y colmillos que tiene en la boca una persona o un animal. Dentadura. Sí, correcto. Definición de la Real Academia Española. Dentadura. Selene, grano que en diversas formas producen las plantas y que al caer o ser sembrado produce a su vez nuevas plantas de la misma especie. Semilla. Sí, correcto. Lucila. Objeto con una parte de goma o materia similar en forma de pezón que se da a los niños para que chupen. Chupete. Sí, correcto. Liliana. Sí. Segunda definición. A ver. Circunstancia de ser. Por mera casualidad, favorable o adverso a alguien o a algo, lo que ocurre o sucede. Por favor, lo repetirías. Circunstancia de ser. Por mera casualidad, favorable o adverso a alguien o algo, lo que ocurre o sucede. Asar. Azar. Incorrecto. Suerte. Es otra definición la de azar según la Real Academia Española. Ajá. La suerte, 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 la palabra. Selene. Y dos. En algunas profesiones o establecimientos, servicio que asegura la continuidad de prestaciones básicas fuera de su horario habitual. ¿Me podrías repetir? En algunas profesiones o establecimientos, servicio que asegura la continuidad de prestaciones básicas fuera de su horario habitual. Está difícil. Extracurricular. Guardia. Ay, cualquier cosa. Me complica un montón. Lucila. Claro. Lío. Si contestás bien, subís y elegís con quién jugás la final. Si no hay empate. Ok. Prisma de hierro acerado, de sección cuadrada, a veces con punta en uno de los lados, encajado en un tajo de madera fuerte y a propósito para trabajar en él, amartillo los metales. Tornó. Junque. Empataron. O sea, se define por aproximación y una misma pregunta para las tres. El aliento para ellas. Se preparan y de acá, de acá las dos finalistas. Gracias. Gracias. La pregunta es, según la Real Academia Española, ¿cuántos signos de puntuación hay aceptados por la Real Academia Española? Según la Real Academia Española, ¿cuántos signos de puntuación acepta justamente la RAE, la Real Academia Española? Les doy uno, por ejemplo, signo de exclamación. Les doy otro. Corchete. Les doy otro. Coma. Bueno, ¿cuántos hay? Les doy tres. ¿Cuántos más? Signos de puntuación que acepta la Real Academia Española. ¿Lo tienen? Sí. ¿Las tres quieren que les dé alguno más? No. Si una me dice que no, ya está. Ajá. Selena me dijo que no. Contesté por mí, no, no. No, 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 es que está bien, ¿eh? Como ya escribieron, ya lo tienen, salvo que estén las tres de acuerdo. ¿Uno más o ya está? No, no doy más. Ok. Den vuelta. A ver. ¿Cuánto pusiste, Liliana? 20. ¿Cuánto pusiste, Selene? 10. ¿Cuánto pusiste, Lucila? 37. En la Real Academia Española hay coma, hay comillas, hay corchete, hay dos puntos, hay signo de interrogación, hay signo de exclamación, hay paréntesis, hay punto, hay puntos suspensivos, hay punto y coma y hay raya. 11, la más cercana, Selene le sigue, Liliana, están en la final, están en la final de gran recorrido las dos y por los millones llegaron, lo hicieron, van por el premio mayor, espectáculos, Barbie Simons. Perfecto. Claro que sí, bueno, suerte, Selene. Bueno, mucha suerte a las dos, ¿eh? Gracias. Vamos con todo, Lili. Sí. Ahí preparada, perfecto. Bueno, vamos a hablar de una de las películas más icónicas del cine, protagonizada por el mismísimo actor Harrison Ford. Y la pregunta es, ¿cuál fue la primera película de la saga de Indiana Jones? Las opciones son las siguientes. La A, La Última Cruzada. B, El Templo de la Perdición. C, Los Cazadores del Arca Perdida. Y D, El Reino de la Calavera de Cristal. Esas son las opciones. ¿Podrías repetirme las opciones? Sí, claro. La A, La Última Cruzada. La B, El Templo de la Perdición. La C, Los Cazadores del Arca Perdida. Y D, El Reino de la Calavera de Cristal. ¿Liliana? Ya está. ¿Selene? Listo, sí. Mucha suerte, den vuelta. Gracias. A ver. Gracias. Contestan distinto. Liliana pone la opción C, que es Los Cazadores del Arca Perdida. Mientras que ella pone la opción B, que es El Templo de la Perdición, Guido. Y hay alguien que tiene la respuesta correcta. Bueno, hay alguien con luz verde. Entonces, que arranca la final. Cierra los ojos, Liliana, pensando, por favor, que sea yo. Exacto. Lo mismo, Selene. ¿La correcta? La correcta es la C, Los Cazadores del Arca Perdida. Ah, arranca entonces con luz verde. Necesita empatar, Selene. La pregunta, el gran Enrique Macaya Márquez. Vamos a encontrar alguna variante en esto que ustedes conocen popularmente como el fútbol. Pero el fútbol también es la suma de distintas jugadas que se hacen en un terreno de juego. Entre esas distintas jugadas, uno escucha hablar a los españoles del regate, que es la gambeta para los argentinos, por ejemplo. Pero hay otras. Está el escorpión, que tiene que ver inclusive con nuestros colegas sudamericanos. La hamaca, la boba y el elástico. ¿Cómo se llama esta jugada característica de Andrés de Alessandro? Les repito, se llama A, el escorpión, B, la hamaca, C, la boba, D, el elástico. Ahí está, jugado, ahí está. Cuando D'Alessandro jugaba en River. ¿Podrías repetir las respuestas? Sí. La A, el escorpión. La B, la hamaca. La C, la boba. La D, el elástico. Parece fácil, pero no es tan sencillo. Ah, por supuesto. Hay que estar muy metido en el juego para darse cuenta o saber con precisión cuál puede ser mencionada de la forma y la manera que yo le fui contando. Selene, sí. Creo que la tengo, sí. Liliana. Ya está. Bueno, den vuelta. A ver. Las dos ponen C. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fantástico. C. Las dos acertaron. Bien, excelente. Bien, bien. Le agradece la foto. Sí, ¿por qué? Liliana. Puedo decir una cosita. Primero, mi hija me pidió que le transmitiera que lo ama. Mi hija Sol, de 24 años, que es amante de todos los deportes, sabidos y por haber, lo ama. Bueno, muchísimas gracias. Eso compensa. Tengo tantos que me odian. Bueno, pero tiene un amor muy puro. Y segundo, justamente en honor a ella, porque ella siempre cuando estamos en casa mirando el programa, las de deporte, yo rara vez las acierto y ella las acierta siempre. Entonces digo, bueno, para que no me mate al llegar a mi casa. Bien. La pregunta, Ingrid Grubke. Tiene que ver con modas. Mi pregunta es, en el mundo de la moda, ¿a qué se hace referencia el término shooting? ¿El término? Shooting. S-H-O-O-T-I-N-G. Shooting. ¿A qué se hace referencia? A, a un tratamiento de belleza. B, a una prueba de vestuario. C, a un desfile de moda informal. O D, a una sesión de fotos. ¿Podría ser nuevamente la sesión? Claro. La opción A, a un tratamiento de belleza. Ok. B, a una prueba de vestuario. C, a un desfile de moda informal. D, a una sesión de fotos. Liliana. Ya está. ¿Selene? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Las dos ponen D. A una sesión de fotos. Y es la correcta. Bien. Bien. Llega gastronomía. Ahora momento 2.14. Todo lo que necesitas para hacer la mejor picada. Buenos jamones, alamines, mortadelas. Todo riquísimo. 2.14, receta de origen. Son Sintac y están buenísimas. Arranca primero con 2.14, porque si es 2.14, siempre hay una buena excusa para arrancar. No te lo pierdas. Qué bueno una picadita al sol con un trago en verano. Qué bueno es arrancar comiendo rico. 2.14, rico de verdad. La pregunta entonces, gastronomía. Jimena Monteverde. Bueno, mucha suerte para las dos. ¿Cómo vienen con la cocina? ¿Bien? ¿Cocinan algo? ¿Vos tenés algún utensilio en tu casa? Mesa no, pero algún utensilio de cocina. No, sí, sí, me gusta, me gusta. Después lo como en el piso, pero cocinar, cocinar. Un detalle. Bueno, suerte para las dos. Muchas gracias. ¿Cómo se realiza la preparación conocida como chupín de pescado? Minón hacía un chupín de pescado increíble. ¿Cómo se realiza la preparación conocida como chupín de pescado? A. Frita. B. Al horno. C. A la cacerola. O D. A la parrilla. ¿Cómo se realiza la preparación conocida? ¿Cómo se realiza la preparación conocida como chupín de pescado? A. Frita. B. Al horno. C. A la cacerola. O D. A la parrilla. Ya está. ¿Sí? Estamos listos. Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Contestan distinto. La C es a la cacerola y la A es frita. Hay una correcta. Bueno, puede ser. O que Liliana tenga más ventajas sobre Selene o que Selene empate y queden igual que cuando subieron. Van por los dos millones. La correcta es la C de Selene. ¡Selene! Que hace a la cacerola con papas. ¡Empató! ¡Empató! Están iguales. Iguales llega nuestro invitado. Y la pregunta del actor, cantante, bailarín, el señor Alejandro Páquer. Gracias, Guido. Por Dios, no pensé que iba a estar tan nervioso. Por Dios, no quiero estar en sus lugares. Lilis, Selene. ¿Les gusta el musical, los musicales, el teatro, cine musical? Sí, me encanta. Bueno, muy bien. Viene por este lado. ¿Quién interpreta la versión del tema Cabaret? Lo escuchamos, ¿no? A ver. No sé si vieron la película, año 72. Sí. Podríamos decir más cosas todavía, pero no las voy a decir. Puede ser. A, A, Barbra Streisand. B, Liza Minelli. C, Madonna. D, Cher. Están escuchando. Vuelvo a repetirles. Yo estoy viendo. ¿No? ¿Lo tienen? Ah, lo tienen. Son buenas, entonces. Vamos a ver. Mucha suerte, den vuelta. A ver. Las dos ponen B. Muy bien. Hay respuesta correcta. Bien. Por dos. Por dos. Muy bien, muy bien. Entonces lo hacen. Siguen empatadas. Siguen iguales. Este lunes, 6 de febrero. Ay, no da más. Liliana, ¿todo bien? Sí. Sí, porque la miró y suspiró. Bueno, claro. Los nervios. El gran premio. La pregunta ahora, Barbie Simmons. Ay, ay, ay. Qué momento. Bueno, a ver, seguimos con el cine, con la película. Quiero saber, ¿cuál de las siguientes películas no pertenece al director Tim Burton? No pertenece. ¿Cuál de estas películas no pertenece? Bien. La A es El gran pez. La B, El joven manos de tijera. La C, La leyenda del jinete sin cabeza. Y la D, El laberinto del fauno. ¿Cuál de estas no pertenece? Por favor, ¿podrías repetir las otras? Sí, claro. La A es El gran pez. La B, El joven manos de tijera. La C, La leyenda del jinete sin cabeza. Y la D, El laberinto del fauno. ¿Cuál de estas no es del director Tim Burton? La C, La leyenda del jinete sin cabeza. La C, La leyenda del jinete sin cabeza. ¿Piensa Liliana? Ya está, yo ya estoy. Ah. Sí. Yo estoy entre dos. Me la juego. Dos millones de pesos enteros en juego, o para Liliana o para Selene. Den vuelta. A ver. Va mirando Selene mientras gira a ver qué muestra Liliana. Las dos fueron por la opción A, que es el gran pez, pero ninguna de las dos tiene la respuesta correcta porque era la D, el laberinto del fauno. Ay, ay, ay. Nada, entonces. En estas luces rojas, cuatro verdes cada una. Llega de nuevo Deportes ahora con Enrique, y le habla la foto, Liliana Enrique Macaya Márquez. Lo vamos a hacer un poco más complicado, puede ser más entretenido, pero de todas maneras históricamente creo que esto ha trascendido y el que tiene, aunque sea superficial, un conocimiento más directo de la competencia futbolística, puede ser que se acuerde. Ustedes necesariamente tendrán que acordarse. Estoy hablando de 1980 aproximadamente, y había un joven Maradona que brillaba en Argentinos Juniors. En la semana previa a enfrentar a Boca, el arquero de Boca de ese entonces, supuestamente tuvo declaraciones en las que minimizó las dotes de Diego. Inclusive alguno dijo que era un gordito y demás. El resultado, se enfrentaron el arquero que había minimizado a Diego y Diego, Argentinos Juniors, el equipo de Diego, le ganó a Boca 5 a 3 con 4 goles de Maradona. La pregunta es la siguiente. ¿Quién fue el arquero que sufrió los 4 goles de Maradona en noviembre de 1980? ¿Quién fue el arquero que sufrió los 4 goles de 1980? ¿Quién fue el arquero de Maradona en noviembre de 1980? Y aquí van los 4. A. Héctor Vallei. Les voy a repetir entonces las 4 posibilidades, esas 4 opciones que tienen. A. Héctor Vallei. B. Carlos Navarro Montoya. C. Héctor Miguel Celada. Y D. Hugo Orlando Gatti. ¿Liliana? Ya estoy. ¿Selene? Den vuelta. A ver. Contestan distinto. Pero hay una correcta. Bueno, bueno. Alguien entonces se pone adelante. ¿Será Liliana y sus fotitos? ¿O será Selene? La respuesta correcta es la D. ¡Liliana! O Orlando Gatti. Bueno, contesta bien entonces. Llega la pregunta de Ingrid Grud, que será moda, turismo. Comienzan las clases y todo es gasto. Útiles, uniformes, mochilas, zapatillas. En Credil, la solución, 80.000 pesos en 11 cuotas de 15.900 pesos. 80.000 en 11 cuotas de 15.900 pesos. En el acto con mínimos requisitos, 0810-122-7373. Llamá ya al 0810-122-7373 o ingresá a credil.com. Tus 80.000 pesos en 11 cuotas de 15.900 pesos te esperan en Credil. Anotá 0810-122-7373 y termina tus vacaciones en paz. La pregunta Ingrid Grud, ¿qué? Bueno, los voy a llevar de viaje a Italia. Si recorremos Italia, hay un punto turístico que hay que pasar sí o sí. Es obligado. ¿Qué es el Ponte Vecchio? Que es uno de los puentes más antiguos de Europa. Es un puente medieval construido en 1345. Así que bastante antiguo. Y la particularidad de este puente es que vive gente. Ahí pasa de un lado al otro, pero también tiene casas donde viven... Viviendas. Personas, viviendas. Muy bien. Eso es. Pero, ¿en qué ciudad italiana se encuentra Ponte Vecchio? La pregunta de Ingrid Grud, ¿qué turismo? Liliana, ¿lo tenés? Sí. Selene, mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Selene pone C Florencia y Liliana pone D Milán. Y hay una correcta. Bueno, ¿será Liliana que expande aún más su diferencia? ¿Se va a dos luces verdes? ¿O será Selene que de nuevo empata porque no le pierde pisada a Liliana por los dos billones? La correcta es la C en Florencia. ¡Bien, Selene! ¡Conte Iguales! La pregunta ahora... Jimena Monteverde. Bueno, vienen ahí. Peor que la cabeza. La cabeza. Buenísimo. ¿A qué corte de carne vacuna se conoce como falsa entraña? A. Aguja. B. Cima. C. Arañita. O D. Tapa de asado. Es un corte parecido, mucho más barato. Que tiene como la textura de la entraña, pero no tiene nada que ver. Una está en una parte de la vaca y otra en otra. ¿A qué corte de carne vacuna se conoce como falsa entraña? A. Aguja. B. Cima. C. Arañita. O D. Tapa de asado. A. Liliana piensa... A. Soy vegetariana yo, así. A. A. Lo imaginé. ¿Lo tenés? Creo que sí. ¿Te repito las opciones, Liliana? No, no, gracias. Estoy entre dos pensando, cuando voy al súper, en la góndola, qué es lo que veo. A. 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 Mucha suerte. De vuelta. A ver. Contéstanse. Contéstanse, que es arañita y no es la correcta. La correcta es la B. Cima. A. A. Nos vamos a un corte rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta, en los ocho escalones de los dos millones. Gracias, Roya, por vestirme. Gracias, C. Medit, por cuidarnos. Ya volvemos. Ahí estamos de vuelta. Están iguales. Iguales llega nuestro invitado. La última pregunta del jurado. La última. ¿Será que acá hay una ganadora? ¿O será que es aproximación el aliento para ella? Le presentamos Congo Gold, el alimento super premium de la familia Congo. Sin colorantes ni saborizantes artificiales. Por cada bolsa de Congo que vos comprás, se regalan dos kilos de alimento a los perros y gatos abandonados. Además, los envases son reciclados. No, mira, sumate y adoptá Congo. Escuchá lo que tienen para contarte algunos rescatistas sobre adoptá Congo. Mirá la campaña completa en congo.com.ar y seguinos en Congo Oficial. Soy Gus, papá del refugio Bonita. Y gracias a Congo pudimos solucionar el gran problema de darle de comer a nuestros hijos. Por cada bolsa vacía que vos nos das, los refugios recibimos dos kilos de alimento gratis. Esto nos permite seguir ayudando. Adoptá Congo. La pregunta, el artista Alejandro Páquer. Tengo las manos transpiradas, así que espero ayudarlas a desempatar. Bueno, ustedes me dijeron que los musicales les gustan. Bien. Teatro musical. ¿Cuál de las siguientes musicales es el único estrenado en el curso del siglo XXI? A. Chicago. B. Cats. C. Los Miserables. D. Molangouche. Liliana. Ya está. Celene. Sí. Sí. Al cliente la razón, al comerciante la solución GetNet, la solución de cobro de Santander, con la que podés aceptar todas las tarjetas y financiar tus ventas. Con GetNet, cobrar tiene solución. Servicio prestado por Santander Merchant Platform Solutions, Sociedad Anónima, Avenida Juan de Garay, 151, piso sexto Cava. Para más información, consulte en globalgetnet.com.ar. El cliente siempre tiene la razón. ¿Querés débito o crédito? GetNet te da débito y crédito. ¿Precisas QR? Paga con QR. ¿Preferir link de pago? Toma link de pago. ¿Pretendés cuotas? Tenés tres cuotas sin interés. GetNet. Cobrar tiene solución. Liliana, ¿lo tenés? Sí. ¿Selene? También. Mucha suerte y muchas gracias. También Giraldo. Muchas gracias. Pedro, Paulina, muchísimas gracias. Daniel, Cecilia, Lucila. Den vuelta. A ver. Contestan distinto. Contestan distinto. Pero resulta que Liliana pone la opción C. Que son los miserables. Y Selene pone la opción D. Que es Molan Huch. En el caso que sea la A o la B. En ese caso, hay desempate por aproximación. Un número, tantas aproximaciones. En este juego de este lunes, quizás es así. Quizás se termina por aproximación. O, ¿hay alguna que es correcta, Alejandro Packer? ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta. Bueno, bueno. Entonces, ¿alguien ganó? Entonces, ¿alguien tiene dos millones de pesos? ¿Alguien los tiene? Puede ser que sea Liliana y que festeje dos millones. Puede ser que sea Selene y que festeje dos millones. La respuesta correcta es... La D, Selene. ¡Volar Rush! ¡Muy bien, Selene! ¡Selene! ¡Gana los dos millones! ¡Selene, de 30 años, que viven al magro junto a su perra, Vida. ¡Gracias! ¡Selene! Gracias. Que sueña con tener una carrera solista como música. Sí, es bajista, es cantante. Los dos millones sería para arreglar la casa de la mamá y además amoblar. Parece que no tiene mesa ni sillas. Comen en el piso, dice. Cuando van las amigas, ganó dos millones de pesos. ¡Entero los tiene! Muchas gracias. ¡Selene! Es más grande que yo. ¡Ah, sí, Selene! Tus dos millones. Fuerte el aplauso para Barbie Simmons. Muchas gracias. Para Enrique Macaya Márquez. Ingrid Grunke. Jimena Monteverde y el gran Alejandro Packer. Muchísimas gracias. ¡Selene! No lo puedo creer. Vení, Selene, por favor. Pasó muy rápido todo. Pasó rápido, dijo Selene. Pero hubo de todo en el juego porque... ¡Ay, ay! ...aproximaciones, definiciones. Fue como la final de Argentina-Francia. ¿Estás así? Yo estoy así. Ah, como lo estás viviendo como... Ahora igual moví a caravana. ¡Ay, no me digas cómo estaba! Que Argentina ganaba y que después los otros hacían uno y que después nos alcanzaban. Pero, Selene, hiciste como Messi cuando se iban a vencer las rodillas. Se ve en una imagen. Antes que esas rodillas toquen el suelo, él emerge. Y entonces tenemos para la Argentina en el fútbol Copa del Mundo. Y vos tenés los dos millones. Sí. ¿Selene, volvés por cuatro? Sí, por supuesto. ¡Vuelve entonces por cuatro millones! Muy bien. ¡Selene, chau! ¡Hasta mañana martes! ¡Chau! ¡Hasta mañana! Muchísimas gracias. ¡Aquita quiero! ¡Aquita! Todo lo de la del mapa porque no voy a creer. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Amigas. ¡Y aquí te voy! ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias. De todas. Muchas gracias. ¡Gracias!